Bienvenido a Diario Genés de Sucha Ruiz, mi nombre es Landry Ulloa, ¿cómo estás? Hola Leandro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal Sucha? Bueno, bienvenido y vamos a repasar un poquito que nos gusta saber qué es de la vida de los ex-Boca, qué estás haciendo ahora relacionado con el fútbol. Sí, ahora estamos jugando el Boca Senior, la verdad que estamos recibiendo apoyo del lado de la institución. Cuando hablo de Boca Senior habéis jugadores con mucha historia como el caso de Cassini, Basondo, Cello, La Trota Fabri, bueno, la mayoría de los jugadores en la 29 de 2000. Así que la pasamos bien, lindo, y en lo personal trabajando en la dirección de deporte. Soy el director de deporte de la provincia, lo que es social, así que tranquilo, trabajando. Muchos de esos jugadores que nombrás, ¿te tocó la oportunidad de jugar con ellos en tu paso por Boca? Sí, 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 sí. Yo tuve la suerte de que Carlos Bilardo lo haya buscado a Román y a mí en Argentino Junior. Como debutamos un partido amistoso con Talasha en la bombonera, después empezamos a ir al banco. El caso mío, Román empezó a jugar y no salió más. Así que después vuelven a Argentino Junior a los seis meses y te ven a La Paglia, a Colochini y varios jugadores más. La de Luca Gatti. Así que qué lindo, qué lindo. Siempre estar en la institución, ¿no? Suchar, sabemos que sos hincha de Boca, que siempre lo fuiste. ¿Sentí que te faltó hacer un gol con la camiseta de Boca? La verdad que, bueno, qué lindo que lo recalqué. Yo soy de Boca, fanático. Sí, lo sabemos. Más cuando tuvimos la suerte de pasar arriba y con Román habíamos hablado que quizás se quería ganar en lo económico un poco menos, pero estar con la azul y oro, que era muy importante en nuestra vida. Sí, quizás me faltó, pero también uno sumindo el paso por la institución. Lo han vendido en una cifra muy importante a la etapa de Atenas con Fernando Navas. En ese tiempo estábamos apoyando el campeonato con, si me acuerdo, era con Río en el 99. La verdad que sí, 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 fue, fue, fue quizás algo que me ha faltado, pero también le tengo muchos buenos recuerdos y también sé que he dejado mi granito de arena en la institución, ¿no? Suchar, hoy en día tal vez el fútbol griego es un poco más común, ¿no? Que vayan jugadores argentinos, pero hace 15, 16 años tal vez no era tan normal. Digo, llegaste a Grecia, venías de Boca, ¿con qué te encontraste? No, que en realidad yo a principios del 99 también viajé a Inglaterra que me querían transferir a Lucas, me hice la revisación médica, no sé si se acuerdan, que en ese entonces posó la Raulito en la etapa de los lejos en Baceda. Sí. Bueno, con esa plata que se hacía mi operación, que era alrededor de 4 millones y pico de dólares, se hacía lo de Baceda. Así que cuando vuelvo de Inglaterra, eran las 2 de la tarde y parecía que eran las 12 de la noche. Y dije, no, hablé con Bianchi y dije, yo no estaba preparado para irme afuera. La verdad que tuve la suerte de hablar con el presidente, que en ese tiempo era Mauricio. Así que después de esos 6 meses también, los griegos vinieron a comprar a Manso en una cifra muy importante, alrededor de los 10 millones de dólares. Y como jugamos en contra de Núl, se ganó 4 a 1, me acuerdo que hizo el gol Palermo y España. Los griegos le hicieron llevar los puertas cifras, Fernando Navi y a mí. Cuando me dijeron en Grecia, yo no sabía ni a dónde quedaba. ¿Quién jugaba, no? Ni jugaba, pero tuvimos la suerte de armar un buen equipo. En ese tiempo estaba Zagoraki, que fue después el capitán de la selección cuando Grecia ganó la Eurocopa. Estaba el paraguayo Gamarra. La verdad que se armó un equipo bien. Llegamos hasta los cuartos de finales de la Champions League y la verdad que hasta el día de hoy, el club que tengo yo en la sociedad se llama E. Carl San Fernando, porque tenemos una buena relación, porque quedamos humildemente en la historia de la institución, ¿no? Tienen pintado el escudo, ¿no? Como si fuese el de ARK, ahí en el club de San Fernando. Sí, sí, sí. La verdad que lo hice a honor al club porque se portó muy bien, se ha portado muy bien conmigo hasta el día de hoy, con el tema de los chicos de la calle. La verdad que también recibí a espalda del presidente Mauricio. La verdad que estamos haciendo un trabajo en lo social que de a poquito las cosas van a terminar. ¿Cuántos chicos tienen ahí en el club de San Fernando, Suchar? Y ahora tenemos 200, 220 chicos. El sábado se festejó el Día del Niño, a donde también tuvimos colaboración de varias gente de la provincia para que a ningún chico le falte ningún regalo, así que de por ese lado estamos contentos. Mientras un chico tenga una sorpresa, nosotros estamos bien. ¿Y en lo futbolístico cómo viene el club? ¿En qué está compitiendo? No, que en realidad nosotros más que nada es sacar a los chicos de la calle. Claro. La función social. Eso, social. Todo lo que es social es mi dirección, la que estoy ocupando hoy en provincia, porque vengo trabajando con Mauricio Máquina hace dos años. Entonces, yo no compito, pero en realidad también tuvimos la suerte de hacer el triangular con el Flamengo, y tengo varios chicos que fueron a Boca Juniors, tengo varios chicos que fueron a Vélez. No, no. Mientras ellos tengan ganas de enderezar su carrera, está bueno para todos. Suchar, volviendo a lo deportivo y al presente, vos que jugabas de wing, hoy Boca volvió a utilizar dos wings, no solo uno, sino en varios partidos utilizó dos. ¿Cómo ves esta función de que vuelvan los 7 y los 11 a la antigua, por decirlo de alguna manera? Y yo siempre comento esta historia. Yo siempre cuando en el 98, bueno, yo soy familiar de a Román, es muy chiquitito, lo conocemos, tenemos una amistad muy grande. Y cuando íbamos a cenar juntos me decía a Román, me decía que se llevaba muy bien con Guillermo. En la cancha, decía. A veces, a veces en el vestuario lo llevábamos, no es malo, que en realidad los dos jugaban diferente, pero en la cancha se llevaba muy bien. Y la verdad que él me decía siempre, un wing como Guillermo, nunca, nunca voy a volver a ver. La otra vez me lo decía. Entonces, es lindo jugar con los wings. Entonces, Carlos me hacía jugar también muy abierto para que juegue para Martín Palermo, o en ese entonces para Chip y Barijo. La verdad que es lindo. Es la posición que uno ha adquirido y quiere mucho. Vos decís que Román se entendía más con Guillermo que con vos, entonces? Bueno, no sé, no sé, no sé si así, pero sí, con Guillermo se entendía mucho. Nosotros éramos dos cosas diferentes porque los hemos quedado juntos hasta el día de hoy. Pero la verdad que con Guillermo se miraban y ya Guillermo sabía de cómo las cosas que tenía que hacer Román y viceversa. Y Guillermo también como pensaba Román, no? ¿Cuáles son, Sucha, los recuerdos más lindos que te llevas de boca? Bueno. Y la verdad que yo estoy muy, muy, muy contento, muy contento del paso que he hecho en la institución. A pesar que me tuve que ir con un dolor en el alma porque yo me quería quedar porque era mi casa. Y ahí hasta el día de hoy uno hasta las cosas sociales está haciendo con la institución. Pero el recuerdo más lindo fue Ramón Díaz cuando nosotros jugamos en el clásico el Mar del Plata que fue el último partido Ramón. Sí. La verdad que es el de los pibes. El de los pibes. Bueno, los pibes que hoy, hoy, hoy ese pibes es Bataglia. Sí, sí. Ese pibes era Burdizo, ese pibes era... El Chango Moreno. El Chango Moreno. El Chango Moreno. El Pipi Jiménez. Carreño, ¿no? ¿Jugó ese partido? A Riel. Ah, fue después. Sí, jugó a Riel también. Varios, varios, varios chicos éramos como atajó el pato en el cuaderno. Sí. El único viejo. Y eso fue, hasta el día de hoy lo siguen pasando en el verano que fue el último uno de los partidos con más historia que porque se fue a Ramón Díaz. Sucha, y hoy tengo entendido que juega el Señor y si ganan contra Huracán se van a acercar un poquito a la punta que está Racing. Sí, que en realidad tenemos dos partidos menos. Claro. Pero tenemos un lindo equipo. La verdad que... ¿Quién es el que está mejor hoy? El que está muy bien es Raúl. Cachín está muy bien. ¿Raspa o juega? Sí, juega y raspa. No perdió, no perdió. Con Gorocito ya se hablaban. Era un partido de división y cuando me referí toca al piso y la camiseta de Boca hay que hacer las respetadas. ¿Y quién está rápido a pesar de la edad todavía? No, muy bien está Carreño, Ariel Carreño. Está bien. Está bien Andrizi, Martín Andrizi. Sí. Está bien. Antonio, Chipi, Chipi la verdad que... Sigue metiendo goles. Sigue metiendo goles, sigue metiendo goles. Tenemos un equipo de buena gente, que es una amistad así que... Así que bueno, esto hay que agradecerle a Dios porque son todos muy buenos equipos. Incorporan bien ustedes, porque veo que se va sumando gente y son todos buenos jugadores. Sí, sí, sí. Ahora se sumó el Uli. Sí, sí. Se sumó para jugar con nosotros. Y se sumó Darío Escoto. Darío, que no es la cama de nosotros, pero yo lo tuve en Central. En el año 98 también, cuando se jugó la final de la Comegola en ese entonces con el Santo. Sí, sí, sí. Y tenemos buena relación. Así que lo incorporamos al grupo a Darío. Sucha, para ir cerrando, quería consultarte porque jugaste en Europa, jugaste acá en Argentina y jugaste La Bombonera, que es un estadio emblemático. ¿Qué recuerdo te queda de La Bombonera y cómo sentiste jugar ahí? La verdad que para mí es algo impresionante. Cuando volvimos a jugar con el partido de Seba, uno se llena de emoción, las lágrimas son profundas, porque jugar en esa cancha es lo más grande que me ha dado la vida. Yo le digo a mi señora y se enoja, porque cuando yo voy a Boca y hago alguna actividad social o lo que sea, o voy a jugar hoy, me olvido que tengo familia, que tengo todo. Me olvido. Acá estuvimos en el quinto hasta las 4 de la mañana contando historias y me olvido de todo. Para mí está cerca del templo, para mí es algo impresionante. Espectacular, Sucha. La verdad, te mandamos un fuerte abrazo. Mucha suerte hoy. Ojalá puedan ganar el Huracán y seguir metiéndose ahí arriba, porque la verdad es que tienen un equipazo. Por lo que me venís diciendo, tienen un muy buen equipo. Sí, tenemos un muy buen equipo ahora. Ahora hay que esperar en junio que juegue el partido, obviamente, Román. Y bueno, después cuando pase ese partido, que están esperando tanto bosquense, tanto hincha de Boca, como yo mismo, y después ojalá que se incorpore el grupo. Lo vas a intentar convencer a Román después de la despedida. ¿Antes no? ¿No te animás a llamarlo para que juegan un partido para el señor? Un superclásico. No, que en realidad nos habló. Él quiere jugar ese partido. Y después de ese partido, ya está incorporarse a los chicos. Ah, Román todavía se siente jugador. Necesita despedirse para poder formar parte del señor. Sí, sí, sí. Y ahí sabés que va a haber mucha gente, ¿no? Ya debe ir gente ahora, pero vos sabés que Román arrastra bastante. O sea, la verdad es lo que nosotros hablamos. Nosotros tuvimos la suerte de salir también a jugar por la provincia, y cuando uno lleva jugadores históricos como Raúl, como Román, como Chipi, como Pepe, José, la verdad que José ha ganado tanto en la institución que uno se queda asombrado. Y bueno, también son jugadores que transmiten mucho al público, ¿viste? Llevan en cualquier cancha. Sucha, mucha suerte hoy, ojalá ganen, porque tienen la camiseta de Boca, y todos los que tienen la camiseta de Boca, nosotros siempre esperamos que ganen. Así que te mando un fuerte abrazo y estamos llegando a cualquier otra oportunidad. Y felicitaciones por el trabajo social que siempre es muy necesario para todo tipo de comunidad. La verdad que les agradezco mucho, les mando un abrazo grande. Están invitados, el jueves se juega en la cancha, el domingo, en la cancha de Alboi. Están invitados a que vengan a compartir algo o no, a trabajar, a compartir algo con nosotros, que también es bienvenido. Dale, dale, muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo grande, que Dios lo bendiga. Así pasaba Emanuel Sucher Ruiz, el jugador de Boca. Como repasamos acá, 35 partidos con la camiseta de Boca entre el 97 y el 2000.